A principios del siglo XIX en Aezcoa se hablaba a Euskara. Se comunicaban en Aezquera el dialecto del valle. La pared de la fuente del pueblo da fe de ello. Lina y Lucía han conocido su pueblo en Euskera y han sido testigo del declive de la lengua debido a la prohibición de hablarla. Ni beti zendu ilusio ikasteko, zaitetxe eta metxin Euskara. Eta horbil du nintze arengana eta elekatu ginde, pixat bertako egoera zeintze, Euskaren egoera, eta perintxatu ginde zerbait egin martzela. Egoera larritza atartzen genuen. Así comenzó su andadura a Ezquera Taldea, este grupo de jóvenes que tiene por objeto recuperar el dialecto del valle. Lehmixikoik Euskaldunak izatea, el aitzeage Euskara, eta bigarrengoik, Euskara hori albas izatea a Ezquake Euskara. Y con ese fin, con objeto de impregnarse de los giros, las palabras y los dejes del dialecto natal, se reúnen una vez al mes con las personas mayores que aún conservan el Euskera de sus padres. Así que... Horrekik hasidun. Entre risas, conversan y aprenden. El 15 de marzo volverán a reunirse en Aria. El tren está en marcha, destino a Ezquera. El pancato eska seguir en el Pantoiei. La atrakataita... Gracias por ver el video